Zuluf, quizá debamos traer a Mutlu. De acuerdo. A O'Kesh le hará bien. Llamaré a mi madre y le diré que vamos para allá. De acuerdo. Veré cómo está mi hermano. O'Kesh, debemos hablar. Kenan. Kenan. ¿Qué pasó? Kenan. ¿Kenan? Kenan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Kenan, ¿puedes escucharme, por favor? Kenan, deja que te explique. ¡Ay, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Por favor, escúchame, no fue algo que planeáramos, solo sucedió. No quiero oír ni una palabra tuya. No digas ni una palabra, Ipek. ¡Ocurrió de repente! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Espera! 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 ¿Qué les pasa? ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Dios, dame paciencia! ¡Cállate! Quiero bajarme. ¡Detén el auto! ¿Qué te pasa, Zuluf? ¡Estás celoso de Okeashi, de Ipek! qué tontería entonces qué te pasa es evidente que sientes mucha rabia los celos te matan estás celoso de ipec estoy preocupado no tiene que ver con celos tú eres quien está celosa no tiene sentido estás celosa de ipec no puedo creerlo su luz yo celosa en serio lo piensas crees que estoy loca y me lo imaginé dime vi tus ojos cuando ella salió de la habitación esa ira ese odio me lo inventé me equivoqué tienes razón detén el auto me quiero para allá detener el auto que no escucha su luz no quise decir eso quiero no quise decir eso su luz no me interesa escucharte detener el auto me quiero bajar bueno su luz de acuerdo está bien dios mío pero adónde va ahora ah 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 Todos ustedes son lo que quieran. ¡Mi cabeza va a explotar! ¡Tú no me hables! O'Kesh está enojado. Zuluf, espera aquí un momento. Iré a buscar a O'Kesh. ¿Qué te parece eso, Mutlu? Hermano, no lo hagas. ¿Por qué no? ¿Qué pasa aquí? O'Kesh. Yo te voy a contar lo que está pasando. Mi madre está demente. Decidió que se casaría con Gafur como si fuera correcto. Decidieron contraer matrimonio. Así que, como ves, mi madre también me ha apuñalado por la espalda. Hizo lo mismo que Ipek. Lo mismo que Nimeth. Finalmente todas me engañaron. ¿La desquitarás con tu madre por tus propios errores? ¿La dispararás a ella para calmar tus heridas? Baja el arma, O'Kesh. Quisiera que esta mujer no fuera mi madre. Ojalá mamá Ixmikan me hubiera dado a luz a mí también, hermano. O'Kesh. Mutlu está afuera. Ese pobre niño espera que fallas por él. Baja el arma. Llegando a un acuerdo con el precio, cerraremos el trato. Discutámoslo mañana. Te llamaré. Gracias, Kasim. Kasim. ¿Por qué no contestas a mis llamadas? Te he llamado todo el día. No soy capaz de darte la cara, hermano. Por favor, Betío, no me hagas pasar más vergüenzas. Escúchame. No vine a recriminarte. Salí otra vez. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esta vez? Lo lamento, pero no pude evitarlo. Se llevó a Emel. Yo lo vi. La metió en la cajuela del auto y se fue. ¿Pero de qué estás hablando? Corrí, pero no pude alcanzarlos. Dámela, por favor. O'Kesh, aquí estoy. Mutlu. Te extrañé mucho, O'Kesh. ¿Qué tenías ahí? ¿Una pistola? Así es. Era una pistola, pero era una de juguete, no era de verdad. Era falsa. Dime, ¿a dónde vas? Ya no puedo vivir en esta casa. Que nadie se atreva a seguirme, ¿ah? Necesito tomar un poco de aire. O'Kesh, no te vayas. Por favor. Por favor. ¿Tú? ¿Dijiste que vendría? Eso me dijo Pero eso, Kesh, con él nunca se sabe Señora Zulub Deberíamos cortar el pastel Ya se hizo muy tarde Está bien, Gul'dan No es tan importante ¿Okesh está aquí? Buenas tardes Bueno, la señora Kebsa me mandó a llamar Y vine a hablar con ella, disculpen No sabía que era un evento especial Lo lamento La señora Kebsa no está en casa Se fue con prisa Y no sabemos dónde está Entonces, discúlpenme Feliz cumpleaños, Mutlu Feliz cumpleaños, Mutlu Feliz cumpleaños, niño querido Feliz cumpleaños, Mutlu Ahora pide un deseo Muy bien hecho Bien hecho Qué lindo Ipek Puedes quedarte Compartamos este pastel Okesh está aquí Okesh está aquí Pensé que no vendrías Oye, tu amigo Okesh no puede fallarte, Mutlu Tú lo sabes Mi deseo se cumplió ¿Pediste un deseo? ¿Me compraste un regalo? Okesh jamás se olvidaría de tu regalo, Mutlu Buscamos un regalo para ti todo el día Tráelo, Seifo El capitán Mutiño se merece el mejor regalo del mundo Lo buscamos por todos lados y lo conseguimos ¿No es así, Seifo? Así es Recorrimos cielo, mar y tierra, muchacho ¿Estás preparado? ¿Estás emocionado? Ven aquí Ven, ven, ven Voy a cortar el pastel Creo que es el momento de irme Muchas gracias Buenas noches Buenas noches ¿Suluf? ¿Pasa algo? Tengo tanto miedo Estoy tan preocupada Tengo miedo de que tú y yo terminemos No hay nada que temer Zuluf, dime ¿Hay algo que no sepa? ¿Algo que no quieres contarme? Por favor, dímelo No No Cálmate Zuluf, Kami Ven aquí ¿Qué quiere esa mujer a estas horas de la noche? Kenan, espera Déjame ir a ver qué quiere ¿Y por qué vas a ir tú? Espera Zuluf, Kami Abre la puerta Y da la cara ¿Qué pasa? ¿Por qué grita tanto? Quería verme y vine ¿Sabes de quién es esto? ¿Sabes a quién le pertenece? Es el rosario de mi padre ¿Sabes en qué lugar lo encontré? Cerca de la tumba ¿Dónde estaba mi hermano? ¿Dónde tu padre lo enterró? Pedir, Kami Mató a mi hermano Mató a Zelil Tu padre es un asesino No es verdad Mi padre no es capaz de matar a nadie Él jamás lo haría Si no me crees Entonces ve a preguntarle ¿Qué te cuente él mismo? ¿Cómo fue capaz de matar a mi hermano? ¿Qué te lo cuente con sus propias palabras? Usted está mintiendo Créeme por esta vez Solo esta vez Mi hermano está muerto Fui a donde estaba enterrado Vi la tumba que la policía descubrió No puede ser La ambulancia se llevó su cuerpo Yo lo abracé Abracé su cadáver sin vida Tu padre Pedir, Kami Mató a mi hermano Él no es capaz Mi papá nunca haría algo así Mi papá no es un asesino Sé que está mintiendo Uno de sus estúpidos juegos que inventa para atormentarnos Desde el día en que entraste en esta mansión Mi vida se arruinó completamente Tú y todos los que vi Han sido mi perdición Han sido mi pesadilla ¿Qué debo hacer ahora? ¿Con qué? ¿Cómo voy a aliviar el dolor de la muerte de mi hermano? No Ya no hay otra opción O tu padre vuelve a la prisión Y se queda ahí hasta que muera O tú abandonas a Kenan Quiero que te vayas de mi casa Quiero que te mantengas bien lejos de mi familia A partir de hoy Kenan ya no será tu marido Te irás a vivir muy lejos Tu padre es un asesino Tu lindo papá Mató a mi hermano ¡Asesinos! ¡Sal de mi casa ahora! Esta es la última forma de salvar a los tuyos Es Kenan O toda tu familia ¡Tú eliges! ¡Tú eliges! Mi marido Es Kenan Y nunca lo abandonaré Bien Ya sabes mis condiciones O tu padre O Kenan O toda tu familia O Kenan Llegaste a esta casa Llegaste aquí Por las cuentas de un rosario Y por las cuentas de otro rosario Yo me deshago de ti Ahora Yo me libraré de ti Pero nada volverá a ser como antes ¡Su luz! ¡Cabí! ¡Cabí! ¿Qué está pasando? ¿Zuluff? ¡Suluf! ¡Suluf! ¡Suluf, detente, por el amor de Dios! ¿A dónde vas? Ella es la hija de un asesino. Entérate de lo que pasó. Que te cuente todo. Veamos qué mentiras te contará esta vez del asesino de él. ¿Hasta cuándo vas a divagar? No estoy divagando. Mi hermano está muerto. Tu tío, que fue como tu padre, ha muerto. El que mató a tu padre, Bedir, mató a Celil, asesinó a tu tío, me ha quitado a mis seres queridos. Mira. Encontré este sucio rosario al lado de la tumba donde enterró a mi pobre hermano. No, ¿qué tal? Mi papá no es capaz de eso. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué tramas esta vez? Ahora mismo iré a hablar con la policía. Si no quieres que encierren a tu padre por ser un maldito asesino, cumplirán mis condiciones. Te divorciarás de esta mujer, de la hija del asesino. Te vas a divorciar de Kenan o les haré la vida imposible. Haré que lo encierren y no verá a su familia nunca más. ¡Ya basta! Ya estoy cansado de que amenaces nuestro amor. ¡Estoy harto! No volverás a meterte en nuestra vida. ¡Nunca más! Pase lo que pase, no intervendrás. Es mi última advertencia. O te divorcias de Kenan, o ese maldito asesino de Bedir, Kami, morirá abandonado, encerrado en una cárcel. Su, sube al auto. Kenan, mi papá no puede volver a la cárcel. Morirá de dolor. Mi papá no lo mató. No sé que mi papá no es un asesino. ¿Qué vamos a hacer? Respóndeme. Kenan no contesta. Algo le pasó. Zuluf, entiende que nadie irá a la cárcel. No nos vamos a divorciar. Estoy aquí para apoyarte. ¿Entonces qué vamos a hacer? Sé lo que debo hacer. Solo dame tiempo. Zuluf, ¿qué sucede? Me dices que no saldrás, luego que decidiste salir y que te pasé a buscar. ¿Qué sucede? Kenan te diré algo. Son muy buenas noticias. Pero yo prefiero decírtelo esta noche. ¿De qué se trata? Dímelo ya. Además, no entiendo por qué tanto misterio. Es que... Kenan, nosotros... Espera un poco. ¿Aló, papá? ¿Mi palomita? Cuida bien a tu madre, hija. Perdóname. Todo lo que hago es por ustedes. ¿Papá? ¿Papá no me cortes? ¿Aló, papá? Kenan. Mi papá se va a entregar. Vamos, rápido, a la comisaría. Sube, sube, sube. Te lo dije. Lo sabía. ¿Qué pasa? ¿Adónde vamos? A la comisaría más cercana, por favor. ¿Dónde se metió a pedir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! No, no, no. ¡Papá! El camino. Verificaré la información. Papá, dime qué haces. ¿Por qué viniste? ¡Me lo prometiste! Zuluf, este no es un lugar para ti. Papá, escúchame. Ya cumpliste una condena. El que debe ir a la cárcel es el culpable. Ya basta, papá. Vámonos a casa. Kepsa, dígame, ¿qué hizo ahora? Si no me entrego, van a pasar cosas muy malas. Si te pasa algo, moriría mi dulce palomita. Buenas noches. Deme dos agasas de pan, por favor. No queda pan. ¿Pero y ese pan? Ya le dije que no me queda pan. Hasta luego. ¿Qué hace aquí la esposa del asesino? En este vecindario no hay lugar para usted. Ustedes no tienen vergüenza. Gabi, asesinos. ¿Quién escribió eso? Empezó el ataque. Kenan, vamos a hablar con Kepsa. Creo que es demasiado tarde para hablar, Zuluf. El asesino Gabi. Váyanse de aquí, malditos. Desaparezcan. Váyanse. ¡Fuera! ¡Fuera! Mamá, ¿de dónde vienes a esta hora? Fui a comprar pan. Pero no me lo dieron. El dueño no quiso venderme. ¿Por qué esta gente nos ataca? Kepsa se está recuperando. Ahora entiendo. Si cree que con esto hará que tengamos miedo, está muy equivocada esa señora. Que ponga a todo el mundo en nuestra contra. No te entregaré a la policía. Mamá, cálmate, que van a escuchar. Querida, no sé cómo soportaré tanta presión. Pues tenemos que soportar. Cumpliste una condena de 15 años. Si cree que nos intimidará rayando mis paredes, está muy equivocada esa señora. Mi esposo ya cumplió con una maldita condena. No lo hará más. No hagas eso. Entra a la casa, entra. Suegra, por favor, debe mantener la calma. Esto es justamente lo que ellos quieren provocar. Quieren que perdamos la cabeza. Si alguien va a ir a la cárcel, que sea el asesino de Ahmed y nadie más. Que esa persona cumpla su condena. No imagino que más nos pasará. ¿Se conformarán con esto? Se puede esperar cualquier cosa de ella. Kenan, ¿estás bien? ¿Por qué estás tan callado? No sirve de nada que nos enfrentemos a ella, Soluf. Porque eso solo aumentará nuestro sufrimiento. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué piensas? ¡Vámonos! Debemos dejar esta ciudad. ¡Vámonos! Me encargaré de todo. Nos marcharemos antes del amanecer. Dejaremos todo atrás. Comenzaremos una nueva vida. ¿Tú crees? ¿Qué es lo que más nos conviene? Dejemos esta ciudad. Kenan, hijo. Eres capaz de abandonar tu casa y dejarlo todo por ayudarme. No sé qué decir. Que Dios te bendiga por siempre. A veces, no importa lo que hagas, algunas heridas no cicatrizan y esas abren otras nuevas. Por eso algunas historias no terminan bien. Porque cuando llega el final, se vuelve al principio. Así es el destino. No lo puedes dejar atrás. Crees que te has ido y luego descubres que estás en el mismo lugar de Amulando. Papá fue a la cárcel cuando yo era pequeña. Me señalaban diciendo que era la hija de un asesino. Ningún niño jugaba conmigo. Ni siquiera entonces escapamos. Tuvimos fe. Nos ayudamos entre nosotros. Su luz. No estamos escapando. Será algo momentáneo hasta que la verdad pueda salir a la luz. Solo necesitamos tiempo. ¿Comprendes? Kevza dirá que escapamos. Que diga lo que quiera. Nunca dejará de molestar. Pero si no para de hostigarnos, tendrá que vérselas conmigo porque no permitiré que nadie te haga derramar ni una lágrima más, amor mío. Kenan. Te convertiste en mi luz. En mi aliento. Su luz. En Estambul empezaremos una nueva vida. Y te prometo que en esa ciudad te haré muy feliz. No he olvidado que ibas a decirme algo. Estoy esperando. Es cierto. Sí hay algo. Pero te lo diré en Estambul. Para que lo bueno empiece en otro lugar. La vida es el viaje más largo que emprendemos y no sabemos hacia dónde nos lleva. Tenemos una hoja de ruta y confiamos en ella. Nos sorprende. Nos pone una dificultad tras otra y de pronto vemos que no hemos llegado a ningún lado. Entren. Zuluf, cariño, esta casa es enorme. Ustedes quédense aquí y nosotros buscaremos un lugar más pequeño. Tu madre tiene razón. Para nada. La casa es lo suficientemente grande para todos. Además, Kenan lo quiere así. Entonces, le avisaremos a Muslum para que venga con nosotros. Quizás consiga trabajo. Claro que Muslum puede venir. Primero vamos a instalarnos. Kenan, ¿vienes? Ah, perdón. Vamos adentro. Por favor. Bienvenidos. Vamos, querida, entremos. Señor, estamos frente a la casa. La familia acaba de entrar. Entiendo. Esta noche secuestrarán a Zuluf. De inmediato la llevarán ante que nadie lo siga. Solo quiero a Zuluf. ¿Te gusta? La casa es hermosa. Hiciste una buena elección. Bien, Zuluf. ¿No tenías que decirme algo importante? Te iba a decir. Pero mejor te lo diré hoy en la noche. Quiero que sea de noche y que sea una buena noticia. A partir de ahora quiero que todo sea bueno. ¿Te sientes bien? Es como si hubiera algo que me estás ocultando. Es que últimamente no paro de soñar con mi padre. Es como si intentara decirme algo. Intenta hablar, pero no logra emitir sonido. No lo entiendo. Debo encontrar al asesino de mi padre, Zuluf. O nunca me quedaré tranquilo. Lo haré por mi padre y también por mi suegro. Pero ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Kennan? Un minuto. El que sea dueño de este rosario no es el verdadero asesino. No es quien le robó 15 años de libertad a mi padre. ¿Cómo lo sabes? Yo lo di todo, Kennan. Estuve ahí. Después de matar a tu padre, al Rosario se le cayó de la mano. Las cuentas se esparcieron. Yo me quedé con esa para que me ayudara a encontrar el camino. Algún camino que me llevara hasta el verdadero asesino. Y no fue posible. Quizás a ti te ayude a encontrar la verdad. Por Dios, Zuluf. Debiste decírmelo para poder hacer algo. Todo empezó con una cuenta de Rosario que guardó la hija de pedir. y terminará cuando esa cuenta encuentre a su Rosario. ¿Kennan? ¿Qué pasó? ¿Vas a salir? Ven, te lo diré. Ven. Ven. ¿Qué pasó? Ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las personas que compraron la mansión encontraron una carta a mi nombre en la habitación de Zalil. Creo que la escribió Zalil. O'Kesh tiene la carta ahora. Debo ir a buscarla. ¿Y por qué no la abre y la lee tu hermano? Imposible. Puede haber alguna información que mi hermano no pueda manejar, Zuluf. Ya sabes lo loco que es. Es verdad. Entonces, voy por mi bolso. ¿Por qué crees que viajamos al amanecer, Zuluf? No quiero que vuelvas allá. Iré a buscar la carta y me volveré en el primer avión. ¿Te parece? Sí, tienes razón. Cuídate, por favor. No olvides que te amo. Yo también te amo. Debo irme, cariño. No tardaré en volver. Ajá. Dígame, señora, Kenan se fue y todavía no ha vuelto. Zuluf sigue en casa. Secuéstrenla y llévela a la tumba de Selene. Como diga, señor. Está apagado. Me pregunto si pasó algo. Kenan no suele hacerme esto. Tiene la costumbre de avisar. Por favor, cariño, ¿por qué te pones nerviosa sin motivo? Antes de irse, no te dijo que iba a volver pronto. De seguro se le acabó la batería del teléfono. Hija, preparaste un postre tan rico, ¿por qué no lo comemos y endulzamos la vida? Ajá. Vamos. Vamos. Zuluf, ¿esa noticia tan buena es un bebé? Así es, mamá. Estoy embarazada. ¡Ay, niña! Gracias a Dios. Esto es maravilloso. Mi nieto será como el sol que calienta en la primavera. Será una bendición. Eso espero. Quería darles la buena noticia a todos cuando Kenan estuviera presente, pero no pudo ser. No te preocupes. Haré como que no sé nada. Fingiré que es una sorpresa. Ve a descansar. Llamaré a Kenan otra vez y luego voy con ustedes. Está bien. Anda. Está bien. ¿Alo, Kenan? ¿Dónde has estado, mi amor? Estaba preocupada por ti. Ya se sabe toda la verdad. La prueba de la inocencia de tu padre está en mi bolsillo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo supiste? ¿Te acuerdas de aquella carta? Fue Celil quien la escribió. Era una confesión. Él fue quien mató a mi padre. ¿Qué estás diciendo? Así fue. Y eso no es todo. No lo hizo solo. Su cómplice fue Kevza. ¿Aló? ¿Kenan? ¡Suéltame! ¿Kenan? ¡Kenan! Contéste, Contéste. Contéste. ¡Vamos! Tengo que hacer algo por él. ¡Kenan! ¡Kenan! ¿Cariño? ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? Mamá. Papá no debe saberlo, pero... ¿Por qué? Tengo que ir a Antep, mamá. ¿Qué? Por Ahmed Gibranoglu se descubrió el verdadero asesino. ¿Quién fue? Celil. ¿Qué? Y su cómplice fue... ¿Quién? Kevson. ¿Qué? No puede ser. Yo debo irme. Cuéntaselo a papá, pero con mucha discreción. Si se lo decimos ahora, ¿quiere ir conmigo? Oh... No será mejor que te quedes aquí con nosotros. Mamá Kenan me necesita. No entiendo. Mantén al tanto, por favor. Y cuídate. Ten cuidado. Está bien. Adiós. Que te vaya bien. Señor. La chica salió. ¿Qué hacemos? Sabemos a dónde va. Que uno vigile la casa debe tirar. El resto que siga a la chica. No te quedas. No te quedas. No te quedas. No te quedas. ¿Por qué Antep? Por nada, cariño. Kenan la llamó por teléfono. Le pidió que viajara. ¿Pero no dijo que iba por un día? ¿Por qué llamó a Zuluf? ¿Pasó algo? Quedaron algunas cosas en la mansión. Dijo que se ocuparan juntos de eso. No te creo. Te ves nerviosa. ¿Por qué ella se fue a Antep? ¿Seliha? Me estás ocultando algo. No, querido. ¿Por qué no te bebes el agua? Y luego llamaremos a Zuluf. Así te relajas. Ok, por favor. Toma el teléfono. Contesta. Disculpe, ¿dijo algo, señora? No, no le hablaba a usted. ¿Podemos ir un poco más rápido? Contesta el teléfono, ¿ok? Hazlo. ¿Qué hace? Supe al auto. Entra. ¿Qué pasa? ¡Ayuda! 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 ¡Ah! Finalmente, el tiempo arregla todos los problemas. Para comenzar una nueva vida, hay que dejar todo atrás. ¡Papá! 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 ¡Qué lástima! ¡Ella es tan joven! Sí, señor. Estamos aquí. No hay problema. No puede ir a ningún lado. ¿De acuerdo? Sí, señor. Hermano, ¿estás bien? Hermano, Zulf también está en Ante, pero desapareció. Kevza. Kevza la lastimará. ¡Corre! ¡Papá! 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 La suerte de Zulf Uf, ahora está a mi favor. Me estabas desafiando porque te sentías la dueña de mi casa. ¿Dónde está Kenan? Vas a perder tus últimos minutos de vida haciendo preguntas. Eres una asesina, una maldita asesina, una maníaca y una gran mentirosa, Kefza. Lo mataste. Ya todos saben que tú mataste a tu esposo. Vaya, vaya, vaya. ¿Crees que sabes mucho? Le robaste 15 años de vida a mi padre. ¡Nunca te vamos a dejar en paz! Morirás sola. Nadie llorará en tu tumba. Mira. ¿Te gustó tu tumba? Mírala. ¿Ah? Dime si te gustó tu tumba. ¡Kefza! ¡Kefza! ¡No te escondas! ¡Kenan! ¡Kenan! ¡Estoy aquí! ¡Kenan, rápido! ¡Kenan! ¡Kenan! ¡Sálvame, hija! ¿Quién la dejó encerrada? ¡Kefza fue! ¡Kefza me encerró! ¡Ella va a matar a Zulu! ¿Dijeron algo? ¿A dónde se fueron? Dijo que la enterraría junto a Zelil. ¡Vamos, vamos! ¡Quedes aquí! ¡Quedes aquí, O'Kesh! ¡Vaya! ¡Vaya por ella! ¡Sálvenla! Reza por última vez, Zulu. Estamos al final del camino. En mi última oración pediré que no mueras antes de pagar por lo que hiciste. Ay, qué lástima que hayas pasado tu último minuto diciendo tonterías. ¡Kenan llegará pronto! Si está vivo, me lo hará pagar. Estamos hablando de Kenan, por supuesto. No le harás nada, Kenan. ¿Está claro? ¡No le harás nada, Kenan! ¡Cierra la boca! ¡Basta! ¡Arrójala al pozo! ¿Qué están esperando? ¡Arrójala al pozo! ¡Obedezcan! ¡No! ¡Arrójala! ¡No! 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 No! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Rápido, suelten las armas! Okesh, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Suelten las armas o voy a matar a su jefe! ¡Déjenlas donde las vea! ¡Ahora, rápido! ¡Váyanse de una vez! ¡Idiota! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y tú? Muy bien. Okesh. Toma mi mano, Zoloft. No saldrán de aquí con vida. ¡Ninguno de ustedes! ¡Ninguno de ustedes! ¡Ninguno de ustedes! Okesh, no nos protejas. Okesh, hijo, hazte a un lado. No puede matar a su hijo, señora Kepsa. El amor es a prueba de balas. Okesh. Hijo, por última vez te lo advierto. Hazte a un lado. No puedo. No puedo. Mi rodilla. Mi rodilla. Mi rodilla. No soporto el dolor. Cuñada, ¿el bebé está bien? ¿En serio? ¿Recogiste todo? Sí, hermana. Muy bien. Que tengan un viaje tranquilo. Espero que tu nueva vida te traiga tanta felicidad como te la da ese niño. ¿Está hablando de ti? Gracias, señora Selija. Que también tenga un buen viaje. Gracias. Espérenos porque vamos a ir a visitarles a Estambul, ¿eh? Serán bienvenidos. Mutlu, no te olvides de nosotros. Pronto tendrás un primito con el cual podrás jugar. Está bien. No te olvides de nosotros solo porque te vas a vivir a un sitio maravilloso. Llámanos a menudo. Te extrañaré. Oye, haré que no me eches de menos. Cuando tenga oportunidad, iré a verte. Yo también iré a verte. Morad. 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 Gracias. ¡Papá! ¡Udlu, corre! ¡Corre adentro! ¡Baja esa arma! ¡Baja! ¿O qué es? Hermano... Esta vez se acabó, hermano. Solo dame tu bendición. ¿O qué es? Cuídanme un tío por mí. ¡No, mira! ¡No, mira! hast Sophie! Toc Ingaller, no te ramos! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.